La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, a través de Secretaría de Salud, desea hoy recordarle a la comunidad la responsabilidad que deben tener los conductores de vehículos y motocicletas con el respeto a las normas de tránsito. Venimos observando con preocupación, sobre todo con los conductores de motocicleta, en especial los repartidores de domicilios que no están respetando los semáforos y que están pasando sin la debida precaución y cumpliendo las normas de tránsito. La Secretaría de Salud Distrital, en su función y en su, digamos, facultad como inspector de la seguridad vial, hace ese recordadis y recordemos que las unidades de cuidado intensivo deben estar disponibles para la atención de los pacientes por COVID-19 y que cada vez que hay un accidentado grave nos va a ocupar casi un mes una unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuidémonos y cuidémonos a nuestras familias y recordemos que alguien nos espera en casa y seamos responsables con nosotros y con la comunidad.